Diabólicas noches de terror Sumérgete en las emociones más intensas y desgarradoras provocadas por el miedo Atrévete, atrévete a perder el miedo Y sumergirte en los oníricos mundos de los más grandes exponentes de la literatura del terror Poe, Lovecraft, King, Gogol, Stoker, Shelley, Lord Byron, Le Fanu, Dieg y muchos más Adéntrate en las más tenebrosas y perturbadoras historias Acompáñanos en las noches de las más escalofriantes narraciones Suscríbete a nuestro canal y espera próximamente los especiales de Diabólicas noches de terror Esteban King, Cementerio de Animales, Capítulo 27 Luis no se dio cuenta de que estaba borracho hasta que llegó a su garage Fuera, había estrellas y una gélida corteza de luna No daban claridad suficiente como para proyectar sombras, pero se veía bastante bien En el garage, la oscuridad era total El interruptor de la luz tenía que estar por allí, pero maldito si recordaba dónde Avanzaba despacio, arrastrando los pies Le daba vueltas la cabeza, Luis temía darse un golpe en la rodilla o tropezar con algún juguete Ya le parecía sentir el sobresalto del choque y tal vez de la caída La bicicleta de Eli, con sus ruedecitas rojas de apoyo El carrito de Gage, ¿dónde estaba el gato? ¿Lo había dejado dentro? Perdió el rumbo y chocó contra la pared Una astilla le arañó la palma de la mano y él gritó Mierda, en la oscuridad Y enseguida, se dio cuenta de que su voz sonaba más asustada que furiosa Todo el garage parecía haber dado media vuelta disimuladamente Ahora no era ya el interruptor Ahora no encontraba nada, ni siquiera la jodida puerta de la cocina Empezó a andar otra vez Lentamente, les cosía la palma de la mano Es como estar ciego, pensó Y eso le hizo recordar un concierto de Stevie Wonder al que fue con Rachel ¿Cuándo? ¿Seis años atrás? Pues sí, aunque parecía imposible Ella esperaba a Eli Dos tipos acompañaron a Wonder hasta el sintetizador Guiándole de manera que no tropezara con los cables tendidos Por el suelo del escenario Y después, cuando él se levantó para bailar con una de las chicas del coro Ella le condujo cuidadosamente Hacia una zona despejada A Luis Le pareció que bailaba muy bien Pero necesitó una mano que le guiara Lo que yo necesito ahora es una mano que me guíe hasta la puerta de la cocina Pensó Y se estremeció bruscamente Si ahora tropezaba con una mano en la oscuridad Empezaría a gritar, a gritar, a gritar Se quedó muy quieto Con el corazón alborotado Anda ya Se dijo Déjate de puñetas Vamos, vamos ¿Dónde estará ese jodido gato? Entonces tropezó con algo El parachoques trasero del Civic Y el dolor de la espinilla Hizo que se le saltaran las lágrimas Se frotó la pierna Manteniéndose en equilibrio sobre un solo pie Como una cigüeña Por lo menos Ahora se había orientado La geografía del garage Volvía a estar clara Además Sus ojos empezaban a acostumbrarse a la oscuridad Ahora recordaba Que el gato se había quedado dentro Que él no se sintió con ánimo de tocarlo Levantarlo del suelo Dejarlo fuera Y fue entonces Cuando el pelo suave y caliente de Church Le rozó el tobillo Y aquella cola repugnante Le rodeó la pantorrilla Con movimiento de serpiente Y Luis gritó Abrió mucho la boca Y gritó Capítulo 28 Papi Chilló Eli Corría hacia él por el pasillo de desembarque Sorteando a los demás pasajeros Con regates de futbolista La mayoría Se apartaba sonriendo Luis se sintió un poco cohibido Ante tanta vehemencia Pero notó que a su cara Asomaba una sonrisa amplia y boba Rachel Llevaba a Gates en brazos El niño le vio cuando Eli gritó Pagy Aulló con exuberancia Debatiéndose en los brazos de Rachel Ella sonrió Con un poco de cansancio Según creyó advertir Luis Y lo puso en el suelo El niño corrió tras ella Moviendo sus piernas regordetas Pagy Pagy Luis Aún tuvo tiempo de advertir que Gates Llevaba un pichi nuevo Otra gracia del abuelito Pensó Antes de que Eli le embistiera Y empezara a trepar por él Como por un árbol Eh papi Posiferó Dándole un beso tan fuerte Que estuvo resonándole en el tímpano Por lo menos 15 minutos Hola cariño Dijo él Agachándose para levantar a Gates Y abrazándolos a los dos Ya tenía ganas de verlos Rachel Llegó junto a ellos Traía la bolsa de viaje Y el bolso colgado de un brazo Y la bolsa de los pañales de Gates En el otro Pronto seré mayor Se leía en la bolsa de pañales Prase que Sin duda Tenía por objeto Animar a los padres Más que al usuario De los pañales Parecía un fotógrafo profesional Al regreso de una larga Y agotadora misión Luis Con un niño en cada brazo Le dio un beso en los labios Hola Hola doctor Sonrió ella Pareces reventada Estoy reventada Fuimos hasta Boston Sin complicaciones Hicimos transbordos Sin complicaciones Despegamos Sin complicaciones Pero cuando volábamos Por encima de la ciudad Gates Mira abajo Dice Corre, corre Y se vomita encima Oh Dios Gimió Luis Le cambié en el lavabo No creo que sea un virus Seguramente se mareó Vamos a casa Dijo Luis Tengo unos chiles en el fuego Chiles, chiles Vociferó él y al oído de Luis En un transporte de júbilo Chiche, chiche Gritó Gage Perforándole el otro tímpano Ahora vamos a recoger las maletas Y andando Dijo Luis Papi ¿Cómo está Church? Preguntó Ellie Cuando él la dejó en el suelo Luis estaba preparado Para esta pregunta Pero no para el gesto de ansiedad Ni el profundo pliegue de preocupación Que vio entre los ojos azul oscuro De su hija Luis frunció el entrecejo Y miró a Rachel La otra mañana Ellie se despertó llorando Dijo Rachel en voz baja Tuvo una pesadilla Soñé que atropellaban a Church Dijo Ellie Demasiados bocadillos de pavo seguramente Dijo Rachel También tuvo un poco de diarrea Tranquilízala Luis Y vámonos de aquí Durante esta última semana He visto aeropuertos suficientes Para cinco años Bueno Church está bien cariño Dijo Luis lentamente Muy bien sí Se pasa el día tumbado Por toda la casa Mirándote con los ojos turbios Como si hubiera visto algo Que pulverizó por completo Su inteligencia de gato Está estupendamente Por las noches lo saco Empujándolo con la escoba Para no tocarlo Es como si lo barriera Y él se marcha Y el otro día Cuando abrí la puerta Ellie Tenía un ratón O lo que quedaba de él Se había zampado las vísceras Para desayunar Y a propósito del desayuno Aquel día yo me lo salté Por lo demás Está muy bien Oh Dijo Ellie Y desapareció el pliegue Que tenía entre los ojos Uf Qué alegría Cuando tuve aquel sueño Estaba segura De que había muerto ¿De verdad? Sonrió Luis Son curiosos los sueños ¡Chueños! Aulló Gates Estaba en la fase De la cotorra Que Luis recordaba De cuando Ellie Empezaba a hablar ¡Chueños! Y le dio un efusivo Tirón de pelo Que casi le hizo llorar ¡Vamos tropa! Dijo Luis Y se fueron Hacia la zona De equipajes Estaban llegando al coche Cuando Gates Empezó a decir ¡Corre! ¡Corre! Con una voz fina E hiposa Esta vez vomitó Encima de Luis Que para ir Esperar a su familia Se había puesto Su pantalón nuevo De tricot Doble faz Al parecer Para Gates ¡Corre! ¡Corre! Era sinónimo de Lo siento mucho Pero tengo que vomitar Con que hagan el favor De apartarse Y resultó que Efectivamente Era un virus Cuando habían recorrido Los veinticinco kilómetros Que separaban El aeropuerto De Bangor De su casa De Lulow Gates empezó A mostrar síntomas De fiebre Y había caído En un sueño Intranquilo Luis entró En el garage Dando marcha Atrás Y por el rabillo Del ojo Vio a Church Deslizarse pegado A la pared Con la cola levantada Y sus extraños ojos Fijos En el coche El gato Desapareció Al sol De la tarde Y un momento Después Luis descubrió Un ratón Despansurrado Junto a una pila De cuatro neumáticos Había hecho poner Los neumáticos De invierno Mientras Rachel Y los niños Estaban fuera Las vísceras Del ratón Relucían Con una fosforescencia Rosada En la penumbra Del garage Y le faltaba La cabeza Luis se apeó Rápidamente Y tropezó Adrede Con los neumáticos Los dos de encima Cayeron Tapando el ratón Pumba Exclamó Eres un pato Papi Dijo él Y cariñosamente Tienes razón Dijo Luis Con forzada jovialidad Tenía ganas De decir Corre Corre Y echar todo Lo que tenía Dentro del cuerpo Papi es un pato Que él recordara Antes de su extraña Resurrección Church Solo había Matado un ratón Generalmente Los acorralaba Y jugaba Con ellos A la macabra Manera De los gatos Que solía Terminar en tragedia Pero Casi siempre Él Rachel O la propia Ellie Intervenían Antes del final Y Luis Sabía que Una vez Escapado Un gato Se limitaba A mirar A los ratones Con cierto interés Eso Si estaba Bien alimentado ¿Piensas Quedarte ahí Soñando despierto O vas a venir A ayudarme Con este niño? Preguntó Rachel Regrese ya Del planeta Mongo Doctor Creed Los terrícolas Le necesitan Parecía Cansada E irritable Perdona Nena Dijo Luis Tomó en brazos A Gage Que estaba ardiendo Por lo tanto Solo tres personas Degustaron Aquella noche Los famosos Chiles A la sureña De Luis Gage Febril Y apático Estaba Recostado En el sofá De la sala Mirando Mirando Un programa De dibujos Animados De la tele Y tomando Un biberón Tibio De caldo De pollo Después De la cena Eli se acercó A la puerta Del garage Y llamó A Church Luis Que estaba Fregando Los cacharros Mientras Rachel Deshacía Las maletas En el piso De arriba Pensó Que ojalá El gato No acudiera Pero acudió Entró Con su nuevo Y desgarbado Contoneo Casi enseguida Como si Como si Como si hubiera Estado acechando Acechando La palabra Brotó Espontáneamente Church Exclamó Eli Hola Church Hola Church Levantó Al gato Y lo abrazó Luis lo observaba Por el rabillo Del ojo Sus manos Que buscaban Los cubiertos Que pudieran Quedar En el fondo Del fregadero Se habían Quedado Inmóviles Vio como La expresión De dicha De Eli Se mudaba Lentamente En perplejidad El gato Estaba quieto Con las orejas Gachas Mirándola A los ojos Al cabo De un largo Momento A Luis Le pareció Larguísimo Eli Dejó Al gato En el suelo El animal Se fue Al comedor Sin mirar Atrás Verdugo De ratones Pensó Luis Distraídamente Oh Dios Que es lo que Hicimos Aquella noche Con la mejor Voluntad Trataba De recordarlo Pero todo Aquello Se le antojaba Ya Tan lejano Y borroso Como la Turbulenta Escena De la muerte De Víctor Pasco En la sala De espera De la enfermería Recordaba Ráfagas De viento Cruzando El cielo Nocturno Y el resplandor De la nieve En la explanada De atrás Nada más Papi Dijo Eli Con voz Apagada Si Eli Churge Huele raro Ah si Dijo Luis Con estudiada Indiferencia Si Respondió Eli Apenada Si El nunca Había olido Así Huele a Huele a Caca Se habrá Revolcado En alguna Porquería Cariño Dijo Luis Ese olor Ya se le Quitará Así lo Espero Dijo Eli Con cómica Voz De Gran Dama Y Se Fue Luis Encontró El último Tenedor Lo Fregó Y Tiró Del Tapón Se Quedó Mirando Por La Ventana Mientras Se Vaciaba En El Fregadero Con Un Gorgoteo Cuando Se Apagó El Sonido Del Desagüe Luis Oyó Silbar El Viento Que Venía Del Norte Trayendo El Invierno Y Comprendió Que Estaba Asustado Tontamente Asustado No Sabes De Dónde Viene Treinta Y Nueve Preguntó Rachel Jesús Luis Está Seguro Es Un Virus Dijo Luis Trató De No Irritarse Por El Tono De Rachel Que Era Casi Acusador Estaba Cansada Había Tenido Un Día Agotador Había Cruzado La Mitad De La Nación Con Los Dos Niños Ahora Eran Las Once De La Noche Y Aún No Había Terminado La Jornada Eli Dormía Profundamente En Su Habitación Gage Estaba Acostado En La Cama De Matrimonio Aletargado Hacía Una Hora Luis Había Empezado A Darle Liquiprin La Aspirina Le Bajará La Fiebre Mañana Estará Mejor Cariño No Piensas Darle Ampicilina Ni Nada De Eso Se Lo Daría Si Tuviera Gripa O Alguna Infección Por Estrepto Dijo Luis Pacientemente Pero No Es Así Se Trata De Un Virus Y Eso No Sirve Para Los Virus No Serviría Más Que Para Darle Diarrea Y Deshidratarse Aún Más ¿Estás Seguro De Que Es Un Virus Si Quieres Otra Opinión Podemos Celebrar Consulta Dijo Luis Asperamente Haz El Favor De No Gritarme Gritó Rachel No Te He Gritado Gritó Luis A su Vez Claro Que Si Dijo Rachel Me Has Gritado Empezaban A temblarle Los labios Y Se Llevó Una Mano A La Cara Luis Reparó Entonces En Sus Profundas Ojeras Y Se Sintió Avergonzado De Sí Mismo Perdona Dijo Sentándose A su Lado No Sé Lo Que Me Pasa Canastos Perdóname Rachel No Te Lamentes Ni Des Explicaciones Sonrió Ella Débilmente ¿No Es Eso Lo Que Me Dijiste Una Vez El Viaje Ha Sido Agotador Y Estaba Temiendo Que Cogieras El Cielo Con Las Manos Cuando Vieras El Armario De Gage Será Mejor Que Te Lo Diga Ahora Mientras Me Tienes Lástima ¿Por Que Tengo Que Coger El Cielo Con Las Manos Ella Sonrió Tímidamente Mis Padres Le Han Comprado Diez Conjuntos Hoy Llevaba Uno Ya Me Di Cuenta Dijo Luis Lacónicamente Y Yo Me Di Cuenta De Que Te Dabas Cuenta Repuso Ella Frunciendo El Entrecejo En Un Cómico Gesto De Enfado Que Le Hizo Reír Sin La Menor Gana Y También Seis Vestidos Para Eli Seis Vestidos Exclamó El Dominando El Impulso De Lanzar Un Alarido De Pronto Sentía Un Furor Violento Malsano Y Un Dolor Vivo Y Profundo Que No Podía Explicar Rachel ¿Por Qué? ¿Por Qué Se Lo Consentiste? Nosotros No Necesitamos Nosotros Podemos Comprar Cayó La Indignación Le Había Dejado Sin Palabras Durante Un Momento Se Vio A Si Mismo Acarreando A Través Del Bosque El Gato Muerto Cambiando De Mano La Bolsa De Plástico Y Mientras Tanto Irwin Goldman Aquel Indecente Pedazo De Cabrito De Lake Forest Trataba De Comprar El Amor De Su Hija A Golpes De Un Archifamoso Talonario Y Archifamosa Estilográfica En Aquel Momento Luis Estuvo A Punto De Gritar Él Le Ha Comprado Seis Vestidos Pero Yo He 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 Que Su Cochino Nunca Diría Nada Semejante Nunca Rachel Le Acarició Suavemente La Nuca Luis No Fue Solo Mi Padre Fueron Los Dos Trata De Comprenderlos Por Favor Mis Padres Quieren Mucho A Los Niños Y Casi Nunca Los Ven Además Están Muy Viejos Lu A Mi Padre No Lo Reconocerías De Verdad Si Lo Reconocería Murmuró Luis Cariño Compréndelo Trata Cargo Trata De Ser Caritativo No Te Hará Ningún Daño Ella Miró Largamente Pues Me Hace Daño Dijo Al Fin Tal Vez No Tenga Por Que Hacérmelo Pero Me Hace Daño Ella Abrió La Boca Para Contestar Y Entonces Él Le Gritó Desde Su Cuarto Papi Mami Que Venga Alguien Rachel Fue A Levantarse Pero Luis Se Lo Impidió Tú Quédate Pero Ya Había Sacado Al Gato Maldito Después De Que Eli Subiera A Acostarse Lo Encontró En La Cocina Usmeando Su Plato Y Lo Sacó De La Casa No Quería Que El Gato Durmiera Con La Niña Eso Nunca Más La Idea De Que El Animal Subiera A La Cama De Eli Le Sugería Pensamientos De Enfermedad Y Suscitaba Recuerdos De La Ocurrido Algo Y Que El Gato Estaba Mejor Antes Luis Había Sacado Al Gato Pero Encontró A Eli Sentada En La Cama Más Dormida Que Despierta Y Al Gato Tendido En La Colcha Una Sombra Negra Que Recordaba La Silueta De Un Gigantesco Murciélago Los Ojos Del Animal Estaban Abiertos Y A La Luz Del Pasillo Relucía Con Eli Duerme Dijo Luis Asombrado De La Calma Que Denotaba Su Voz Entonces Recordó La Mañana Siguiente A Su Noche De Sonámbulo Después De La Muerte De Pasco Cuando Al Llegar A La Enfermería Se Fue Directamente Al Cuarto De Baño Para Mirarse Al Espejo Convencido De Que Tendría Un Aspecto Infernal Sin Embargo Estaba Prácticamente Normal Estas Cosas Disimulando Espantosos Secretos Pero Esto No Es Un Secreto Puñeta Es Solo El Gato Eli Tenía Razón Apestaba Agarró Al Gato Y Lo Llevó Abajo Tratando De Respirar Por La Boca Había Olores Peores Que Aquel Sin Ir Más Lejos El De La Mierda Hablando En Plata Hacia Un Mes Vaciaron La Fosa Séptica Como Dijo Yud Cuando Se Acercó A Ver Funcionar La Bomba De Puffer E Hijos No Huele Precisamente A Chanel 5 El Olor De La Gangrena Carne Caliente Como Decía El Viejo Doctor Bresserman De La Facultad También Era Peor Incluso El Olor Del Convertidor Catalítico Del Civic Cuando Llevaba Un Rato Funcionando En El Garage Era Peor De Todos Modos Era Un Olor Bastante Asqueroso Pero Como Se Había Metido En Casa El Gato El Lo Sacó Con La Escoba Hacía Rato Cuando Los Tres Su Familia Estaban Arriba Era La Primera Vez Que Tocaba Al Gato Desde El Día En Que El Animal Volvió A Casa Hacía Casi Una Semana Se Dejaba Llevar En Brazos Dócilmente Y Luis Creía Estar Transportando Un Foco De Se Filtrara A Través De La Puerta De La Cocina Quizá No Había Agujero Quizá Había Entrado Como Un Fantasma Lo Que Faltaba Murmuró Luis Con La Voz Un Poco Ronca De Pronto Luis Pensó Que El Gato Podía Revolverse Y Arañarle Pero Church Se Mantenía Muy Quieto Irradiando Aquel Calor Estúpido Y Aquel Tufo Infecto Y Mirando Fijamente A Luis Como Si Pudiera Leerle El Pensamiento Abrió La Puerta Y Echó El Gato Al Garage Tal Vez Con Excesiva Brusquedad Anda Le Dijo Vete A Matar Ratones O Lo Que Te De La Gana Church Cayó Pesadamente Las Patas Tras Se Le Doblaron Y Quedó Agazapado En El Suelo Lanzó A Luis Una Mirada Verde Que Parecía Estar Cargada De Hostilidad Se Levantó Y Se Alejó Con Paso De Borracho Caray Yud Pensó Luis ¿Por Que No Te Callaste Se Fue Al Fregadero Y Se Lavó Las Manos Y Los Antebrazos Restregando Vigorosamente Como Para Una Operación Lo Haces Porque Algo Se Apodera De Ti Las Razones Te Las Inventas Se Te Antojan Lo Bastante Buenas Lo Haces Porque Quieres Pero Sobre Todo Porque Ese Cementerio Es Un Lugar Secreto Y Tú Quieres Compartir Con Alguien Ese Secreto No No Podía Reprocharle Nada Ayud Él Fue Por Su Propia Voluntad Y No Podía Echarle La Culpa Ayud Cerró El Grifo Y Empezó A Secarse De Pronto La Toalla Se Inmovilizó Y Él Se Quedó Con La Mirada Fija En El Trozo De Noche Enmarcado En La Ventana Situada Encima Del Fregadero Entonces Se Ha Apoderado También De Mí Ese Lugar También Es Mío Ahora No No Si Yo No Lo Consiento Colgó La Toalla Y Subió A Su Habitación Rachel Estaba En La Cama Con El Edredón Hasta La Barbilla Y Gage A Su Lado Bien Arropado Ella Miró A Luis Con Aire Contrito Te Molesta Cariño Solo Por Esta Noche Estaré Más Tranquila Si Lo Tengo A Mi Lado Está Ardiendo De Acuerdo Dijo Luis No Te Preocupes Dormiré Abajo En El Sofa Cama De Verdad No Te Importa No A Gage No Le Hará Ningún Daño Y Si Tú Estás Más Tranquila Hizo Una Pausa Y Sonrió Pero Te Contagiará El Virus Eso Casi Puedo Garantizarlo Aunque No Creo Que Sirva De Algo Ella Sonrió A Su Vez Moviendo La Cabeza Que Le Pasa A Eli Quería Que Me Llevara Churx De Su Habitación Eli Quería Que Te Llevaras A Churx Es Así Que Es Buena Si Con Vino Luis Y Añadió Dice Que Huele Mal Y Desde Luego El Bicho Está Fragante Se Habrá Revolcado En Algún Montón De Estiércol Que Lástima Dijo Rachel Poniéndose De Lado Yo Diría Que Eli Echaba De Menos A Churx Casi Tanto Como A Ti Luis La Besó Suavemente En Dos Labios Que Duermas Bien Rachel Te Quiero Lu Me Alegro De Estar Otra Vez En Casa Y Siento Que Noche Si Encantado Dijo Luis Apagando La Luz Luis Quitó Los Almohadones Del Sofá Extendió El Somier Y Trató De Hacerse A La Idea De Tener Toda La Noche El Travesaño De Hierro Clavado En Los Riñones A Traves Del Fino Colchón Por Lo Menos La Cama Tenía Puestas Las Sábanas Y No Sería Necesario Hacerla Del Todo Desnudarse Cuando Se Quedó En Suspenso Te Parece Que Church Ha Vuelto A Entrar Muy Bien Entonces Echa Un Vistazo No Estará De Más Y Al Comprobar Que Todos Los Pestillos Están Echados No Te Expones Ni A Pillar Un Virus Hizo Una Concienzuda Ronda Por Toda La Planta Baja Repasando Las Puertas Y Las Ventanas Todo Estaba Perfectamente Y A Church No Se Le Veía Por Ninguna Parte Muy Bien Dijo A Ver Si Entras Ahora Gato Imbécil Mentalmente Hizo Botos Para Que Al Gato Se Le Congelasen Las Bolas Claro Que Ya No Las Tenía Apagó Las Luces Y Se Metió En La Cama El Travesaño Empezó A Clavársele Casi De Inmediato Y Luis Ya Estaba Pensando Que Iba A Pasar La Noche En Vela Cuando Se Quedó Dormido Se Durmió De Lado Incómodo En La Cama Auxiliar Pero Cuando Despertó Estaba En El Cementerio Micmac Esta Vez Estaba Solo Había Matado A Church Con Sus Propias Manos Y Ahora Quería Hacerle Resucitar De Nuevo Dios Sabría Por Que Luis No Desde Luego Pero Esta Vez Lo Había Enterrado Más Profundamente Y Church No Podía Salir Luis Le Oía Maullar Bajo La Tierra Sonaba Como El Llanto De Un Niño Los Maullidos Salían Por Los Poros De La Tierra Pedregosa Y También El Olor Aquel Tufillo Agridulce A Putrefacción Solo De Respirarlo Sentí Una Presión En El Pecho Un Peso Y El Llanto El Llanto El Llanto Continuaba Y El Peso Le Oprimía El Pecho Luis Era Rachel Y Parecía Alarmada Luis Corre Sube Más Que Alarmada Parecía Asustada Y El Llanto Era Espasmódico De Alguien Que Se Ahogaba Era Gage Luis Abrió Los Ojos Y Vio Ante Si Los Amarillentos Ojos De Church Estaban A Menos De Diez Centímetros De Los Suyos Ten El Gato Enroscado Encima Del Pecho Viejas El Animal Despedía Su Olor En Lentas Y Nauseabundas Baharadas Estaba Ronroneando Luis Lanzó Un Grito De Sorpresa Y Asco Y Levantó Las Manos En Instintivo Ademán De Defensa Church Se Tiró De La Cama Aterrizando De Costado Y Se Alejó Con Su Torpe Contoneo Dios Oh Dios Casi Lo Con Una Araña En La Boca Pensó Que Iba A Vomitar Luis Apartó La Ropa De La Cama Y Fue Hacia La Escalera Tambaleándose Del Dormitorio Salía Una Luz Tenue Rachel Estaba En El Descansillo En Camisón Luis Está Vomitando Otra Vez Y Se Ahoga Tengo Miedo Ya Estoy Aquí Dijo Él Acercándose Y Pensando Entró No Sé Por Donde Pero Entró Por El Sótano Seguramente Estará Rota Alguna Ventana Tiene Que Haber Una Ventana Rota Mañana Lo Comprobaré Cuando Vuelva No Antes De Marcharme Miraré Gage Dejó De Llorar Y Empezó A Hacer Un Alarmante Gorgoteo De Asfixia Luis Chilló Rachel Luis Se Movió Con Rapidez Gage Estaba Echado De Lado Babeando En Una Toalla Vieja Que Rachel Había Extendido Junto A Él Vomitaba Si Pero No Lo Suficiente La Mayor Parte Seguía Dentro Y El Niño Empezaba A Ponerse Morado Luis Lo Levantó Por Las Axilas Sintiéndolo Muy Caliente A Través De La Tela Del Pelele Y Se Lo Apoyó En El Hombro Como Para Hacer Le Eructar Luego Luis Saltó Bruscamente Hacia Atrás Sacudiéndolo Con Fuerza La Cabeza De Gage Se Bamboleó Violentamente El Niño Soltó Un Rugido Que Tenía Mucho Deructo Y Expulsó Una Gran Masa De Un Vómito Casi Sólido Que Se Esparció Por El Suelo Y La Cómoda Gage Volvió A Llorar Era Un Berrido Estridente Que A Luis Le Sonó A Música Para Gritar Así Tenía Dejó Caer En La Cama Con La Cara Entre Las Manos Temblaba Violentamente Ha Estado A Punto De Morir Verdad Luis Ojo Dios Mío Luis Paseaba Al Niño Por La Habitación Los Berridos De Gage Habían Menguado Hasta Convertirse En Hiposos Suspiros Ya Casi Dormía Otra Vez Las Probabilidades Son De 50 A Uno De Que Hubiera Podido Sacarlo El Solo Rachel Yo No Hice Más Que Echarle Una Mano Pero Le Anduvo Cerca Dijo Ella Mirándole Con Consternación E Incredulidad Luis Le Ha Estado Rondando De Pronto Ella Recordó Gritándole En La Soleada Cocina Él No Va A Morir Nadie De Esta Casa Va A Morir Cariño Dijo Luis Nos Ronda A Todos Constantemente Sin Duda Fue La Leche Lo Que Provocó Aquel Segundo Vómito Rachel Le Dijo Que Gage Se Había Despertado Alrededor De Las Doce Aproximadamente Una Hora Después De Que Luis Se Acostara Había Lanzado Su Grito De Hambre Y Rachel Le Dio Un Biberón Luego Antes De Que Acabara De Tomárselo Se Quedó Traspuesta Una Hora Después Habían Empezado Los Espasmos Nada De Leche Dijo Luis Y Rachel La Sintió Casi Con Humildad Nada De Leche Luis Volvió A Bajar Alrededor De Las Dos Y Cuarto Y Pasó 15 Minutos Buscando Al Gato Durante La Búsqueda Encontró Entreabierta La Puerta Que Comunicaba La Cocina Con El Sótano Lo Que Él Se Había Figurado Recordó Que Su Madre Solía Decir Que Había Tenido Un Gato Que Se Daba Muy Buena Maña Para Levantar Las Aldabas Antiguas Como Las Que Ellos Tenían En La Puerta Del Sótano El Gato Trepaba Por El Canto De La Puerta Y Empujaba La Aldaba Con La Pata Hasta Hacerla Saltar Una Maniobra Muy Hábil Pensó Luis Pero No Estaba Dispuesto A Conseguir Que Church Se Valiera De Ella Al Fin Y Al Cabo La Puerta Del Sótano También Tenía Cerradura Encontró A Church Tormitando Debajo Del Fogón Y Lo Echó Sin Contemplaciones Por La Puerta Principal Al Volver Al Sofá Cama Cerró La Puerta Del Sótano Y Esta Vez Corrió El Cerrojo